Año de 73 Unos cuatreros cobardes, a la mala lo intentaron Querían darle a él a muerte, pero nunca lo lograron Yo soy aquel de Jalisco, que se vino de repente Pero pienso regresarme, cuando lo quiera mi suerte Quiero ver a unos cobardes, que poco me dan la muerte Quiero ver como reaccionar, cuando me miren de frente Tengo una cuarenta y cinco y una tres cincuenta y siete Y suficientes cartuchos, para darle su ribete Cuando encuentre a los cobardes, no pienso aceptar perdón Pienso soltar puro plomo, y mandarlos al panteón Yo soy aquel de Jalisco, que se vino de repente Pero pienso regresarme, cuando lo quiera mi suerte Quiero ver a unos cobardes, que poco me dan la muerte Quiero ver como reaccionar, cuando me miren de frente ¿Qué piensan? Ya que mi suerte